Actualmente, Puebla, México, nos encontramos en la fase 1 de 3 en torno a las medidas preventivas para contener la epidemia. En este momento, todos los casos son por importación del virus, es decir, los contagios que se han dado se han originado fuera de las fronteras de México, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. En esta etapa, lo importante es establecer los cercos epidemiológicos, es decir, disminuir la participación de las personas en eventos masivos, el mantener una serie de medidas de higiene, de las cuales le hemos hablado mucho a lo largo de este día en las transmisiones de imagen, pero que fundamentalmente tienen que ver con el lavado sistemático frecuente de manos con abundante agua y con abundante jabón.